Nadie es nadie en esta tierra Porque esta tierra no es de nosotros Un largo tiempo estamos en ella Vamos muriendo y nacen otros Se muere el rico, se muere el pobre Luchando a muerte con el destino Cuando se dará de vuelta el hombre Que en esta tierra todos sufrimos Aquí no está la felicidad Este es un mundo de expiación En donde el hombre viene a luchar Y ya cumplir distinta misión Es un castigo la encarnación Si no tratamos de superar El egoísmo y la ambición La injusticia y la maldad El día del juicio está por llegar Y el primero o último será El que a la gloria puede llegar Si ha sido justo con la verdad El egoísmo y la maldad El egoísmo y la maldad El egoísmo y la maldad El que calumnia y con la envidia Va haciendo daño sin compasión Amar errante toda la vida Y ni quien le rece una oración Dale la mano a tu enemigo Y Dios contigo siempre estará El que traiciona El que traiciona tendrá un castigo El día que llegue el juicio final Tiende tu mano al que tambriento Que entre los hombres grandecerá Y desde el cielo Dios te está viendo Y su bomba contigo estará Dale posada al caminante Que en la mañana se marcará Bendecirá ese favor tan grande Y que una plegaria te llegará Orra a tu madre aquí en la tierra Y tu estadía larga será Por donde anden las mismas tierras De sus peligros te librará Día toda laordoba Y queENDEste Día de la nanda Dinero y oro aquí se quedan Y nos marchamos como mínimo Lo que es riqueza es de la tierra Dios solo acepta lo que es divino Y todo el rico que ha sido malo El día que muere se llevará Las injusticias y los pecados y ya la gloria no llegará La profecía se está cumpliendo Y ya se acerca el juicio final Los rayos y rayos vendrán cayendo Y con los rayos y Dios vendrá A la derecha Dios formará A los humildes de corazón Y ya la izquierda el diablo estará Con los malvados de su legión Tengan paciencia y tengan fe Que con los buenos Dios estará Y cada día nos brindará El pan bendito para comer Y ya la izquierda el diablo Gracias por ver el video.